Y nos vamos, pero antes, ¿te gusta el queso? Depende. ¿A qué le echas? ¿A todo? ¿A los tacos? ¿A las quesadillas? Al elote, 100% y a las quesadillas. ¿Tú tuviste conflicto al llegar aquí a la ciudad con el tema de las quesadillas sin queso? Sí, claro, claro. Bueno, les platicamos que la guía de viajes Taste Atlas publicó una lista de las cosas que tenemos que probar este 2023. Y en el apartado de queso resaltan los italianos y uno hecho en México. ¿Quieres saber cuál? A ver, el primer lugar está, o lo otorgan para el queso parmigiano-reggiano. Espero haberlo dicho bien. Y si no, parmigiano-reggiano. En segundo lugar, el gorgonzola picante o pichante. En tercer lugar está el burrata. Y en cuarto, el granapadamo. Todos de origen italiano. Y en quinto sitio, el orgullo nacional, queso oaxaqueño, el queso oaxaca de México. O el quesillo, ¿no? O el quesillo. Como se le conocen. Claro, no, es delicioso. Muy, muy delicioso.